El Intendente Alberto Descalzo, junto con el Presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, participaron en la presentación del Plan de Obras en el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial. Desde Casa Rosada estuvieron presentes el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, en conjunto con organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales. En Ituzengó, el acto tuvo lugar en las intermediaciones de Avenida Rivadavia y Coronel Callaraville, donde se están desarrollando las obras de los nuevos puentes modulados que Trenes Argentinos Operaciones, en convenio con la empresa Tandanor, instalar sobre las vías del ferrocarril Sarmiento. Los puentes cruzarán por encima de las vías sobre la calle Quintana y conectarán Avenida Rivadavia con la calle Belgrano. Habrá un puente para cada sentido de circulación y tendrán 311 metros de largo cada uno. Esta obra garantizará mayor seguridad en el paso vehicular que conecta el norte y sur de Ituzengó, además de evitar accidentes, reducir la contaminación sonora y ampliar la frecuencia de los trenes, lo que se traduce en una mayor comodidad para los vecinos que utilizan dicho servicio todos los días.